Tu me pides camarón Camarón, pelo, tu quieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa llevo mi bote de hierro, también llevo mi guitarra para leerar el corazón Allá tengo mi tragua muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en el agua para poderme a pescar Camarón, pelo, tu quieres camarón, me lo te doy Camarón, pelo, tu quieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tu quieres camarón, me lo te doy Camarón, pelo, tu quieres con salsita y con limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me pides corazón, por ti me voy a pescar Allá tengo mi tragua muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en el agua para poderme a pescar Camarón, pelo, tu quieres camarón, me lo te doy Camarón, pelo, tu quieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tu quieres camarón, te lo te doy Camarón, pelo, tu quieres con salsita y con limón Producción es Imperial Red